En el ámbito político-electoral, Silveira dijo que su sector cierra 2013 de muy buena forma y anunció que ya en la primera semana de enero reiniciará las tareas de cara a las elecciones 2014. Tenemos previsto empezar a reunirnos inmediatamente de las fiestas del primero de enero. Ya para el sábado 4 de enero tenemos prevista una primera reunión plenaria en el comité, de las que hacemos normalmente, para allí iniciar formalmente la actividad en el próximo año. Por ahora, como les digo, estamos en un impasse y estamos muy contentos de cómo cerramos este año. Creo que lo hemos cerrado de la mejor manera posible. Hemos puesto un broche de oro, un año en el cual, bueno, teníamos cierta expectativa de saber qué pasaba. Nosotros no estábamos en actividad, yo no estaba en Artigas, estaba en una actividad que no me permitía hacer política. Entonces, en alguna medida, uno tenía la incertidumbre de cómo estaba la gente, cómo tenemos la enorme satisfacción de cerrar el año sabiendo que la 816 está intacta, que su estructura está absolutamente intacta, que de acá no se ha ido prácticamente nadie, por lo menos nadie que haya estado en los primeros planos de la actividad. Y eso, bueno, es plataforma suficiente para empezar muy bien el año, porque lo demás tenemos todo, tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos propuestas y tenemos la infraestructura para llevar adelante nuestro trabajo político, que ojalá dé resultados, ¿no? ¡Gracias!